Música Vinimos al Liceo Paula Jaraquemada a tocar el repertorio de nuestras canciones y son cuatro. Vamos a tocar unas canciones hoy con la banda de Liceo que se llama Zero Five Line. Hemos practicado hace ya dos meses, estamos en esto, ya hemos tocado una vez en el Liceo. Y es nuestra primera vez fuera de Liceo. Esta iniciativa nace con la idea de celebrar el Día del Libro. Se realizaron varias actividades durante esta semana. La idea es poder llevar la celebración del Día del Libro más allá de la lectura y tratar de profundizar en otras áreas artísticas como la música, el arte y el teatro. Y finalizamos con este mini festival musical. Música Es muy emocionante porque es la primera vez que tocamos fuera del Liceo y es divertido estar con todos mis compañeros. Se siente muy bacán porque todos somos muy unidos, nos llevamos bien. Y sobre tocar acá, buena experiencia porque igual tenemos poco, así que poca experiencia. Y bueno, para nosotros. Música Fue una jornada muy bonita para nosotros porque salió bastante bien. El repertorio que habíamos trabajado intensamente en estos dos últimos meses salió bastante bien. Hubo una muy buena recepción. Corona un poquito el trabajo de la primera unidad. Hay mucho entusiasmo de los chicos, hay bastante motivación. Y eso se nota, además de lo que ocurrió hoy día, en que además los chicos están asistiendo harto a las clases en la mañana. Tenemos clases tres días en la mañana a las ocho y están llegando a la hora la mayoría. Están bien motivados, así que me voy muy satisfecho de la experiencia que tuvimos hoy día acá en este Liceo de Recoleta. ¡Hola! 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 ¡Hola!